Soy hijo, soy hermano, soy tío, soy primo, soy madre, soy mujer, igual que Shiri, Ariel, Kifar, Eitan, Orión, Michelle y Lior, igual que los 101 secuestrados que aún se encuentran en Gaza. Hoy nuestros corazones están con todos ellos. Hoy pedimos por la libertad de ellos, con quienes fueron arrancados brutalmente de sus hogares, de sus familias y de sus vidas. Ellos no son solo víctimas del terrorismo, son personas como vos, como yo, que tienen familia que los esperan cada noche y cada día. No están solos. Cada latido de nuestros corazones y nuestra voz es un grito por su libertad. El terrorismo y el fundamentalismo no deberían tener lugar en el mundo. No podemos permitir que el odio y la violencia destruya lo más valioso que tenemos, que es la vida. Nadie merece vivir con miedo. Nadie merece vivir en la oscuridad de la violencia. Hoy levantamos nuestra voz por ellos, por los que aún no han vuelto. Por sus familias que los están esperando. Por nosotros que los estamos esperando. Tenemos que redoblar nuestros máximos deseos de paz y libertad. Es hora que vuelvan a casa. Hoy pedimos por la libertad. Hoy pedimos por sus vidas. Devuélvanlos a los hogares. Devuélvanlos a su hogar. Devuélvanlos a sus hogares. Devuélvanlos a su casa.